El Gelas Verona Futbol Club es un club italiano de la ciudad de Verona, en la región de Beneto. Fue fundado en 1903. Actualmente en la temporada 2017-18, juega en la Serie A del fútbol italiano, después de haber ascendido la temporada anterior. El Gelas disputa sus partidos en el Estadio Maarca António Uventegodi, con capacidad para 42.160 espectadores. En 1903, por iniciativa de un grupo de alumnos de la Escuela Secundaria Sipio Unimafei, fue fundada la Asociación Ecalcio Gelas. Los jóvenes estudiantes escogieron este nombre por sugerencia de Decio Corubolo, su profesor de Historia, Arte y Griego, ya que ya será el nombre que los antiguos griegos le dieron a Grecia. En 1919 el equipo cambió su nombre por el actual, Gelas Verona. Se eligieron los colores del escudo de armas de la ciudad, amarillo y azul, como los colores del equipo. Con más de 110 años de existencia, el Gelas Verona es uno de los clubes de fútbol más antiguos de Italia. Es, junto con el Chievo, su acérrimo rival, uno de los equipos históricos de Verona, y es también el equipo más popular de la ciudad por historia, tradición y número de seguidores. En 1929 hizo su debut en la recién fundada Liga Italiana, empezando en la Serie B. En 1957 ascendería por fin a la Serie A, permaneciendo en ella solo una temporada. En verano de 1958, el A.C. Verona absorbía a un modesto equipo de la Serie C llamado Gelas, por lo que el A.C. Verona adoptó el nombre por el que se le conoce hoy día, el Gelas Verona. El Gelas regresó a la Serie A justo una década después, en la temporada 1967-68. Esta vez, el Gelas consiguió una lenta pero estable permanencia en la categoría, no volviendo a descender hasta la temporada 1973-74, cuando fue descendido debido al llamado escándalo de la llamada, un caso de compra de árbitros en el que estaban involucrados clubes como el propio Gelas, el Fouya o la Sampdoria. El Gelas solo tardó una temporada en regresar a la máxima categoría. Solo un año después de ascender, el Gelas disputa la final de la Copa de Italia. Sin embargo, en la final serían derrotados por el Napoli. Ese año el equipo sufrió un brutal accidente, cuando un tren que viajaba hacia Roma descarriló. Los componentes del conjunto del Gelas se hallaban en ese tren del que todos salieron ilesos, habiendo 40 víctimas del suceso. En 1979, el Gelas regresaba a la Serie B y permaneció dos años en la segunda categoría, hasta que volvió a la Serie A en 1982. En 1983 y 1984 disputan dos finales final de la Copa Italiana, perdiendo la final contra la Juventus de Platini y la Roma, respectivamente. La temporada 1984-85 es considerada la más exitosa en la historia del club y la única ocasión en la que el Gelas Verona obtuvo el Scudetto, la Liga Italiana. En 1984, los directivos del Gelas hicieron un esfuerzo económico que permitió al club traer importantes jugadores extranjeros como el danés Preben Elkjaer Larsen y el alemán Hans-Peter Briegel. En 1988 logra su mejor participación en competiciones europeas, al llegar a cuartos de final en la Copa de UEFA, siendo eliminado por el Verde y Ebreman. En la década de los 90 se convirtió en un equipo ascensor. En 2007 llega el desastre absoluto al descender incluso hasta la Serie C del Calcio italiano. Tras 64 años, el Gelas regresaba a la Serie C, donde permaneció unos cuantos años hasta 2011. Para 2017 logran de nuevo ascender a la Serie A, donde militan actualmente. Su principal rival es el Vicenza a Calcio, pues debido a que con el Chievo, en el llamado derby de Yascala, no existe rivalidad sino total desinterés. En la temporada 2001-2002 ambos equipos jugaban en la Serie A, su primer derby en la máxima categoría por primera vez. Siendo Verona la quinta ciudad de Italia en tener un derby en la máxima categoría, junto a Turín, Roma, Milán y Genova. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.